Comprar productos de la canasta básica en estos tiempos ya no resulta tan barato. Tan solo en este año el aumento del huevo y el pollo se incrementaron de forma considerable y afectando así los bolsillos de los ciudadanos. El huevo sufrió un incremento del 44% y ahora una cartera de huevos de 36 pesos pasa a costar 52 pesos. El pollo, de costar 36 pesos, se encuentra ahora en el mercado a 42 pesos. En la familia pues claro que cada vez está más caro y no nos alcanza. Por eso venimos a comprar el tianguis un poquito más barato. Ay, horrible, yo creo que a todos nos está yendo de la patada con el huevo, la carne, o sea, a veces sale más barato ya comer pollo que frijoles, ¿no? Y pues es una tontería que los precios suban tanto y los sueldos se queden igual. Carísimo, pues ahí nada más hay que comer con salsa de perdida porque ya no alcanza para carne, no hemos fregado a la cosa. Está ahorita todo caro. Con el sueldo que alcanza a ganar uno, no. Como ahorita pues mi esposo es este transportista, como ahorita en vacaciones, pues no ajusta la verdad. No, 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 antes veníamos a comprar frijol por más barato, ahorita compramos el pollo y eso es que media pierna porque el frijol está altísimo, carísimo está. No, es una injusticia, carísimo. Pues sí, todo está súper encarecido, ¿verdad? Este, el kilo de carne está carísimo, el pollo también, pero pues ahí buscándole encuentra uno. Sobrevivimos, no vivimos. Este, pues a trabajar, trabajando de día y noche, de a como se pueda, pero ahora cómo se trabaja si ni trabajo ahí. Está muy caro todo. No, pues batallo bastante. Tengo que buscarle aquí, buscarle allá, donde me salga más económico. La voz de la comunidad refleja un aumento al salario de los mexicanos y es que los precios de la canasta básica se han elevado por lo menos en este año. Para CNR, informan en la cámara Oscar Rubio y Yolanda Caballero.